Buenas tardes, estamos en la sesión de la Comisión de Asistencia Social, viernes 9 de agosto, siendo las 13 con 24 minutos. Pues gracias por su asistencia, sabemos de cómo andan las actividades, pero es muy importante este punto. Voy a leer la orden de día, primero registro de asistencia y producción de corno, pasamos a hacer la sesión de asistencia, Luis del Carmen, presente, Blanca Estela, este, justificó, y la ciudadana mamá de Carmen de Rosco, también justificó, el ciudadano de México, Tejera Andrán, y ciudadana María de Carmen, de Lugos de la Muta. Presidente. Entonces, voy a leer la orden de día, segundo punto, propuesta de orden de día y de su caso aprobación. Tercer punto, autorización del pago de la fundación general de México a CEN para cumplir el pago de los meses de noviembre de diciembre de dos mil dieciocho por respecto al contrato noventa de abogar veinte diecisiete, dos mil diecisiete. Cuarto punto, puntos varios, quinto, clausura, si están de acuerdo en aprobar la orden de y a favor del tratamiento. Pasamos al punto tres, que es la autorización del pago de la fundación general para cumplir este pago. La asociación tenía un convenio ya previo al anterior ayuntamiento donde ellos recibían una cantidad mensual. Ellos lo ofrecían es dar atención a todas las personas que solicitaban la fundación renal de diácesis y mediácesis a la fundación renal de México a CEN. Ellos están en la ciudad de Guadalajara. El contrato era que se les iba a dar un pago de sesenta y cuatro mil pesos en mensualidades de dos mil ochocientos por un periodo de cinco meses. Y en esto quedaron pendientes las fechas de noviembre y diciembre, que es lo que nosotros aprobaríamos. Este dinero ya lo ejercieron ellos de alguna forma, ya dieron el servicio. Y lo que nos dicen es que el dinero era para las personas que, o sea, si una persona se beneficiaba cinco o diez, lo que ellos pudieran hacer con este dinero, la ayuda que se pueda hacer con esta donación. ¿Sí? Yo creo que pues esperamos que mucha gente haya sido muy feliz porque son de carrera de factores que se han dicho de esto, de carreras fuertes, dolorosas, costosas y de mucha importancia. Sí, definitivamente los problemas de la economía les hizo muy frecuentes ahorita, porque ya se sube oiga que se contenía en la infusión o cuando hay insuficiencia de nada. Y muchas de las patologías que tenemos provocadas que se encerran. Una de ellas es que realmente me descontrola de cualquier tipo de púbulos y tenemos mucha gente que de esa oportunidad está llegando a perder, no solo la vista, o perder porque se están perdiendo sus niños, inclusive entonces el servicio de modernismo es una, es grande, si no se hiciera no estar en el niño a las personas. Es una función y un servicio es muy importante de revisar. Lo único que nos pedía de repente saber cómo ser sería más o menos esa cantidad que vamos a probar, como cuántas hemodiálisis estamos cubriendo con esa cantidad. Con ti, de repente, si no en la infusión hiciera más o menos eso, tener un comparativo, es decir, un hemodiálisis que en la asociación nos costaba tanto y tener un comparativo para la infusión, es decir, sabes que podemos seguir brindando ese servicio muy importante a la infusión, pero tener una base, un costo, porque si son los dos, a ellos les comento, que una persona para que pueda venir, necesita hacerse mínimo tres hemodiálisis por semana, porque su línea la infusión, entonces tiene que tener un cliente artificial que haga la infusión en el sueño, y si quiere ir ahí cada, cada dos días, a estar más o menos cuatro horas, cuando un poquito más, quedarnos a una máquina. ¿Volificar las infusiones? Sí, así va siendo la infusión que se dio. Lo aprobamos a 100%. Gracias, doctor. Yo le estoy llamando a la persona responsable, no me contesta, pero le voy a solicitar, le voy a informar que ya se aprobó y que si nos puede dar los datos de que se tiene beneficio, ¿verdad?, de beneficio con esta aportación. Así es. Y yo creo que hay que decir a todas las personas que sí hay que tener cuidado en nuestra salud, porque ya cuando tengo, yo tengo de hecha, porque no es un susto, porque de, o sea, ya han fallecido dos fritos, y tengo otro como con trasplante, como o sea, ya viene sin caminar, y yo creo que sí hay que olvidar a todos, porque la prevención es que la mejor forma van a estar saludables. Claro. La mejor dificilidad de dar reformas, sí. Exactamente. De hecho, de hecho, de hecho, es una de las posiciones que como servicios públicos municipales, podríamos decir, de servicios públicos municipales, pero no, es tratar de incidir en que la gente no tanto en aplicar a las personas, que es importante, pero si lo dan a nosotros, y principalmente estas enfermedades que hay unas, como la de B3 tipo 1, tiene una característica muy grande, gracias a Dios, decir que a veces con nada más 3 o 5 son tipo 1, pero la mayoría de ellos es tipo 2 y se tradifica como por qué. Lo que quiere decir, estas personas tipo 2 son 97 de 100, que la causa principal, en los conceptos del carácter literario, la causa principal de esta realidad es tipo 2 de 97 de 100, es la vida y la tira, la falta de ejercicio y no saber comer. Esos tres factores son los que provocan que haya diabetes mellitus tipo 2, poligénica, y si vemos esas tres cosas podemos irte a dormir, podemos hacer programas para que la gente empiece a activarse, que no hay una vida sedentaria. El hecho es que muchas personas para tolerar el control, ya no se levanta, que a una cuadra y a la cotidiería ya tiene que agarrar el vehículo, es ese sedentarismo, entonces hay que evitar el sedentarismo, podemos motivar a la gente que tenga ejercicio, el tratamiento tiene una práctica, un servicio muy importante, lo que es la dirección de fomento del deporte, que puede hacer mucho tiempo y aplicar eso para que la gente esté preparada. Y por último también, el hecho de que la gente sepa poner muchos cobernos nada más para quitarlos alante, y desconozamos los tipos de nutrientes que tienen los alimentos que han producido, porque hay que cargar de proporción, eso también existe un método municipal, existe un método entre otros, que pudieran hacer ese tipo de tratamiento, sobre todo en el nivel de atención primaria. La primera es la promoción de la salud y la promoción de la salud. El secundario es el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico o el diagnóstico. Y el tercer año es el que nos quisieramos intervir, que es limitación del diagnóstico y la rehabilitación. Si nosotros encontramos un recurso a la prevención y la promoción de la salud, estaríamos limitando enfermedades y distribuimientos a la gente, y sobre todo casos. Son otras cosas que quiero comentar, hay una tarea muy importante para poder enfocarnos a los pocos recursos que tenemos, de tratar de evitar enfermedades a esa rehabilitación, sufra y expir a su amiga. Porque si es un problema que necesita, una vida completamente dependiente. Necesitan que los huir, y a veces, afortunadamente, es la persona que los huir quiere falleciendo primero que el enfermo. No hay cualquier cosa. Entonces, hay mucho trabajo que puede llevar a su familia y a su familia. ¿Te entiendes? Me he llamado a todos a la presencia porque aparte de que nos toca a nosotros, nos toca a todos ciudadanos, estar conscientes de que no hay que reprobar, tener los mejores años. Lo más que se pueda para no estar en el lugar, al menos en el punto de vista. Yo nunca voy a entender la medicina, nosotros van a estar sana. Claro. Tú y todos. Puede ser sana, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Así es. Entonces, si hacemos conciencia... Para ir a ver después. Sí. Concientizarnos. Nada más. Imagínate, no es una persona con enfermedades sin enfermedad. Ni no es que caiga del cielo. Mucho hacemos para que nos toque. Muchas veces, los hábitos, los hábitos, los hábitos nos salen, nos quitan. Porque potencializan una genética de uno a otro. Yo puedo tener predisposición, pero mis hábitos les reducen a la genética, ¿verdad? Sí. Mis buenos hábitos. Exacto, mis buenos hábitos. Todos mis malos hábitos, pues rapidito, ya está. Pues ya no más. Más rápido. Así es. Y bueno, una de las cosas que se ve, sus azúperes, los caballeros, los caballeros, los caballeros, los caballeros, todo eso. Ya sabemos que tenemos que tener más. Bueno, y... Y a ver, ¿verdad? Lo que sigue sería... Sí, vamos a... ¿Se están de acuerdo en autorizar el pago a la Fundación Bernardo en México? Por favor, le levanté la mano. Se autoriza este pago. Pasamos al punto cuatro, que son puntos bares. Pasamos al punto cinco, que es la calzuna. Y damos un poco a su lado, este, la sesión, eh... La octava sesión de la Comisión Edilicia de Asistencia Social a las trece horas y con tres minutos. Muchas gracias. Gracias.